Tengo una mata que mata los ojos, te los deja rojo No se tenga fe que lo veo flojo, te a todo créeme no entiendo su enojo A ti andan diciendo que yo los conozco, anda colocando las barbas en remojo Y ojo, o de un botellazo te hago pelirrojo Tengo una mata que mata los ojos, te los deja rojo No se tenga fe que lo veo flojo, te a todo créeme no entiendo su enojo A ti andan diciendo que yo los conozco, anda colocando las barbas en remojo Y ojo, o de un botellazo te hago pelirrojo Tengo una mata que mata los ojos, pero hace todo bien Si querés que siga te activa, pero si preferís quedarte dormida también Tengo mi demonio en venta, traigando acá y la cosa resuelta Firme por todas las manos aunque no sueltan Fue pa' iguach una guante y andamos la vuelta Corona de 10 y los chicles de menta Yo ya ni me estreso por todo lo que inventan Somos distintos, ya te diste cuenta A mí me devuelvo, zodiac que te mientas Pa' vos bastante, va 170 Pa' vos es punchy, para mí la lenta Pa' vos es pura vuelta y está suculenta No me voy de egoísta que sé que te tienta Y que quiero dormir en calma, que solo cargue mi espalda Igual tengo el mapa dibujado en las palmas Ya se podría de esperar las acciones del karma De esta voz nadie te salva, de esta voz nadie te salva Pasan los años y el gurí no cambia Eso ni se lo diga, siempre me decían Que esperan una mala suerte mía Lo que no sabían, lo que no sabían Es que si no es de día A mí una estrella me guía Tengo una mata que mata los ojos Te los deja rojo, no se tenga fe que los veo flojo Te todos creen, me no entiendo su enojo Hasta andan diciendo que yo los conozco Andan colocando las barbas en remojo Y ojo, o de un botellazo te hago pelirrojo Y ojo, o de un botellazo te hago pelirrojo Y ataca sin miedo, acá ni en pedo Te la mistura Mientras yo caro, un choco de veintipoco de cintura Le cae, le cae de la cordillera lo que hay en las alturas Pura, esa vaina de corte acá ni en pintura Acá ni en pintura, que ya hasta Dios me lo jura Que se le fue la locura Siempre pasa la Navidad de dura Encerrada como un bicho fumando y oscura Yo tampoco tengo oscura en iglesia Por eso hay gente que me desprecia Pero hago un par de acrobacias Y siempre ñera, muchas gracias por la anestesia Cómo no hay lentes para que el misterio Si es malo que me enseñe, que es lo que yo te enseño Ahora es hablando de un sueño Gracias a eso, si un viaje no pay No sé que toda buena acción tiene un premio Yo pa' rumbear no tengo ni una bici Pero pegame una bici Medio, 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 medio Rimbura mata que mata los ojos Te lo dejas rojo No sé, tenga fe que lo veo flojo Estas todos, créeme, no entiendo su enojo What&&&& diciendo que yo lo conozco Anda colocando las barbas en remojo Y ojo PODE un botellazo, te hago pelirrojo Aria, tengo una mata que mata los ojos Te lo dejas rojo No sé, tengan fe que lo veo flojo Estas todos, créeme, no entiendo su enojo What&&&&&&&&&& que yo lo conozco Anda colocando las barbas en remojo Y ojo Ode un botellazo, te hago pelirrojo ¡Gracias por ver!